Estamos en la inauguración de un centro, espacio para hijos de estudiantes, le llamamos concretamente, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Nosotros dentro de la propuesta, así como existe el Plan CAIF, existe también los espacios como los centros Siempre, los espacios para hijos de estudiantes, las casas comunitarias de cuidado, que son modelos del sistema de cuidados hechos a las medidas de las necesidades del territorio. En este caso, son programas hechos y llevados adelante junto con el INAHU. Acá en este caso también tenemos colaborando como parte del convenio a la Intendencia de Florida y al Ejército, que colaboran en todo lo que es el establecimiento y el llevado adelante del proyecto. Tenemos ya 25 niños inscritos, yo hablaba con el equipo técnico, ya tenemos 25 niños y esto es apostando sobre todo a la importancia que le damos del sistema de cuidados a la primera infancia. Alcanza a niños de cero, en realidad está enfocado a niños de cero a tres años para la primera infancia, pero me comentaban que hay casos de hermanitos de 7 y 8 años que la idea es que para que sus papás y sus mamás puedan seguir estudiando este modelo de espacio para hijos de estudiantes, apoya sobre todo la continuidad educativa. ¿En qué horario va a funcionar? Va a funcionar. Funcionan generalmente de 18 a 22 horas, pero es un poco las medidas de las necesidades del territorio, como les comentaba. En este caso me decía el coordinador que arranca a las 17 horas, porque tanto Liceo como UTU tienen materias que empiezan a esa hora y entonces el centro ya está abierto para poder comenzar a recibir a los niños. ¿La capacidad de niños hay para poder estar? En este caso aquí vienen 25, hoy tenemos anotados 25, concurren en distintos horarios.